PESCADO AL COCO Y CURRY UNA DELICIA Come delicioso y adelgaza con Chef Pachi Colocamos el pescado en una bandeja de hornear engrasadita con un poco de aceite de oliva Sobre esta ponemos nuestro filete de pescado Agregamos un toquecito más de curry y una cucharada de nuestra salsa verde de marañón Este es el ingrediente secreto Agregamos un poco de leche de coco Esta leche de coco es una leche de coco que es mitad leche de coco mitad agua de coco Sobre esto agregamos unas tiritas de limoncillo o limonaria Esto le va a dar un aroma espectacular Un poquito de curry y van al horno durante 12 a 14 minutos a 425 grados Fahrenheit Sacamos esta delicia Miren como esta divino, doradito Uff, no saben lo rico que huele el curry con el limoncillo Delicioso Partimos un poco de nuestro arroz con hongo que esta congelado E igualmente de los blanquillos o frijoles blancos que también teníamos congelados Y ahí les estoy mostrando como los descongelé Solo los descongelo un poco para soltarlos del molde Partirlo en dos y volver el resto de los blanquillos o los frijoles al congelador Así los devuelvo congelados y no se me descongelan Esto los protege para que siempre queden deliciosos Con una textura maravillosa Colocamos nuestros blanquillos en una sartén Y el arroz integral en otra Agregamos un chorrito de la leche de coco con curry deliciosa Que tenemos en nuestro molde de hornear Y los calentamos ambos apenas 5 minuticos Vamos a servir esta delicia de cena Quiero que vean que se pueden hacer cosas maravillosas Con parte de la comida ya lista y congelada Porque podemos cocinar platos y congelar para guardar para otro día De esa forma tenemos siempre cositas listas en el congelador Este arroz que pueden ver el video es una delicia Vamos a colocar en nuestra tacita o bol Los frijoles o blancos o blanquillos Sobre esto nuestro pescado Y al lado el arroz con nuestros hongos secos Todo esto con esa salsa de coco y curry Y limoncillo Limonaria Recuerden con Chef Pachi Comida deliciosa Dieta exitosa Chef Pachi Suscríbete y hunde la campanita que te informa de nuevos videos